¡Ah, pero qué hermoso día! ¿A dónde iremos? ¡Hoy iremos al lago tropical! ¿Y qué es lo que harán? Yo voy a darme un gran chapuzón. Yo me deslizaré por el tobogán de los troncos. Yo quiero columpiarme con una soga. Yo voy a relajarme en el jacuzzi. ¡Lago tropical! ¡Sí! ¡Piñas! ¡Yay! ¡Yupi! ¡Piñas! 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 ¡Sí! ¡Piñas! ¡Yupi! 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 ¡Piñas! ¡Debo ir al baño! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Debo ir! ¡Disculpen! ¡Piña! ¡Sí! 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 ¡Vendí todas mis piñas! ¡Abrigado! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien lo hicieron hoy las ardillas! ¿No, Doggy? ¡Oh! ¡Bien hecho, ardillas! ¡Se ganaron su insignia del tránsito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya llegaron sus papás! ¡Queda tiempo para una cosa más! ¡Abrazar a Doggy! Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con CBeebies, una marca de la BBC.